Bien, pues, tiempo relativamente estable sigue imperando en gran parte del país, excepto en los estados del norte, donde el frente frío número treinta se desplaza precisamente por el norte de Durango, Chihuahua y Coahuila. Tras él le acompaña una masa de aire frío que dejó nevadas en la Sierra San Pedro Mártir y en la Rumorosa. Dicho frente se extenderá hoy en la noche hasta mares del Golfo de México, provocando efectos de norte o mal tiempo en los estados de dicha vertiente. La corriente en chorro o jet subtropical cruza el país por el extremo sur de Baja California, norte de Sinaloa, sur de Chihuahua y sale a Texas por la zona fronteriza con Coahuila, provocando rachas de viento fuerte a lo largo de ese trayecto. Mientras tanto, aire relativamente seco provoca cielos claros en los estados del occidente, Bajío, Centro y Pacífico Sur, la zona costera de Mazatlán hasta Puerto Escondido Oaxaca, además, presenta mediodías cálidos. En la región de Bahía de Banderas, de nuevo amanece con cielos claros. El resto del día predominarán las condiciones soleadas con algunas rachas de viento significativo en horas despertinas que estarán propiciando mar algo movido. Las temperaturas máximas rondarán los veintiocho grados. La mínima ocurrida en este amanecer fue de quince punto ocho en zonas periféricas, dieciocho grados y medio en centros urbanos. Aquí en Guadalajara la mínima fue de ocho punto nueve, se espera una máxima de veintiséis y los cielos están también despejados, pero algo sucio, sobre todo en la zona sur de Plitana. Plitana.